Que mi voz sea clara y triste, para recordar el último día que fuimos felices en Troya. A vosotros os hablo. Aquella mañana vimos desde los torreones, la playa y el mar, desiertos hasta donde se perdía la vista. Los griegos habían quemado sus tiendas. Se habían marchado en sus barcos. ¡Victoria! ¡Victoria! Después de diez años de guerra, por fin la vida se parecía a la vida. Salimos fuera de las murallas y vimos que no quedaba nada del ejército enemigo. Solamente un caballo de madera, con sus arneses de oro centelleando bajo el sol de la mañana. Corrimos hasta allí entonando alegres cánticos. ¡Andad! ¡Andad! Tomad esa imagen sagrada, para honrar a los dioses. Teñimos el caballo con lazos de retorcido lío y lo arrastramos dentro de la ciudad. ¿Quién no hubiera sabido que arrastrábamos así la muerte hasta nosotros? Toda la noche estuvimos celebrando el fin de la guerra. Nos abrazábamos en la calle. ¡La paz! ¡La paz! ¡La paz! Por fin volvimos a escuchar la risa brotar en nuestras bocas. Sonaban las flautas y los cantos al anochecer. Poco a poco fueron apagándose todas las lámparas. Todas las antorchas humedantes de las calles. Esas fueron nuestras últimas horas de felicidad. Las últimas horas de Troya. Porque cuando cayó la noche, el vientre del caballo se abrió. Y los griegos, como un ejército de termitas, se esparcieron por toda la ciudad. Y por todas partes resuena el grito de la muerte. Los niños se abrazan aterrorizados a sus madres. No sirven de nada nuestras súplicas. Nos acuchillan. Nos degüellan. Nos asesinan. Prenden fuego a nuestras casas. Derriban las estatuas de nuestros dioses. El final de mi historia ya lo estáis viendo. Porque amaba la vida. No quise vivirla en esclavitud. Por eso. Madre. Por todos los muertos que la guerra ha dejado hasta mi muerte. Por los muertos que la guerra dejará después de mi muerte. No entregues tu vida a la desesperanza. Allí donde estés, recuérdame. Que mi nombre te consuele. Las largas. Vale, gracias.